Hoy hablamos del VHF, esta comunicación nos da la oportunidad de comunicarnos de manera directa con Prefectura y Prefectura justamente es la que nos va a asistir. Tengamos en cuenta el uso responsable del Canal 16, que es de llamada, urgencia, socorro y seguridad. Luego pasar a otros canales y no olvidarse que en Canal 74 Prefectura informa el pronóstico, la situación hidrológica, el pronóstico mareológico y consejos para todos los navegantes deportivos. Gracias.